Durante estos 12 años de servicio que prestó el Centro de Recuperación y Rescate aquí en la Ciudad de Ibarra, se liberó a cerca de 4.000 especies. El Centro de Manejo de Vida Silvestre, Guayabillas, ubicado en la Ciudad de Ibarra, se ve forzado a cerrar sus puertas y los animales que habitan en este espacio serán trasladados a otros centros de varias provincias del país debido a la falta de recursos económicos. 5.000 dólares mensuales que se necesita para el sustento de esta unidad de manejo. Amaru es uno de los centros interesados en ayudar a estos animalitos. Vamos a hacer cargo de lo que son los reptiles, en donde les vamos a dar recogida a 39 especímenes. El refugio operó aproximadamente 12 años de manera autónoma, gracias a la ayuda de la Fundación FEPCOP, pero desde hace dos años se busca alternativas para sustentar este proyecto, sin obtener respuestas concretas. Con valores, con cronogramas, con todo lo que debe contener un proyecto serio nos hagan llegar y que podríamos buscar el sitio más adecuado para apoyar esto. Víctor Romás, 24 Horas.